Mezclar Mezclar ¿En qué color está jugando? Rosa Rosa, ok Hola niños El día de hoy Diany nos va a estar mostrando Los colores Y cómo mezclarlos Yey Y vamos a empezar poniendo este Y vamos a poner Rojo y amarillo Rojo y amarillo Rojo y amarillo? Ok, Diany quiere rojo y amarillo Y aquí Diany va a poner su mano Acá Y después vamos a mezclar los dos colores Voy a hacer así Así, ok, perfecto Vamos a poner primero el amarillo Y vamos a poner aquí Mucho Es mucho amarillo Ahora mi mano te pide esa amarilla A ver Así Y quítala Amarillo Amarillo Ahora rojo Vamos a poner rojo Así Ahora mi color de mano es rojo Y dale ahí Ahora sí, quítala Rojo Perfecto Perfecto Mezclar 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 Ok Ahora ¿Qué color es? Naranja Ponlo acá Naranja Naranja Amarillo Y rojo Naranja Ahora el próximo color va a ser Amarillo Y azul Amarillo Y azul Vamos a poner primero el azul Mira Azul ¡Nyami, ñami, blueberries, arándalos! Y amarillo Espérame ¿Ah? Ups 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 Ok, Nani ¿Lista? Lista Las dos manos Ve Te llego Ok Ahora las dos manos Es amarillo Y azul ¿Cuál es amarillo? A ver Esta es amarillo Y esta es azul Ahora sí, Nani A ver Pon el amarillo 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 Y azul ¿Qué color crees que va a dar? Verde Méscla, mezcla, 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 mezcla Amarillo y azul Nos dio un color Verde Ahora el próximo color Va a ser Rojo y blanco Rojo y blanco Ok No se ve casi el blanco No se va a mirar casi el blanco Aquí en el papel pero Cuando lo mezclemos con el rojo Esperemos que se mire Ok Ok Las dos manos Y te ayudo A ver Eso Rojo también bátelo Rojo y blanco Ok ahora vamos a poner primero ¿Cuál es? ¿Rojo? Rojo y blanco Y vamos a ver Que colores Ah sí Rojo Y blanco ¿Qué color crees que nos va a dar? Rosa Rosa Ok ¡Mustrar! ¿En qué color está jugando? Rosa Rosa Ok Rojo y blanco Rojo y blanco Nos dio color Rosa Ok Ahora el próximo color va a ser Azul y rojo Rojo y blanco ¿Ey? ¿Dónde está nani? ¿Dónde está nani? ¿Nani? 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 ¿Aquí está? Ok ¿Cuáles son los próximos colores nani? Azul y rojo Azul y rojo Cuidado ¿Listo? Azul y rojo Azul y rojo Dale, ahora sí Pon la mano Pon, aplástalo bien Ok ¿Qué color da, Nani? ¿Qué color da, Nani? Morado ¿Qué color piensas que va a dar el rojo y el azul? Morado Morado, ok, dale Mezclar, mezclar Mezclar, mezclar, mezclar Mezclar, mezclar, mezclar Mezclar, mezclar, mezclar Mezclar, más fuerte, más fuerte, más fuerte Mezclar, mezclar A ver, ¿qué color dio? A ver, ¿cuál es el color de la cámara? Morado Nos dio color morado Acá está Morado Ok Oh my gosh Está bien Ok A ver Color azul y rojo Nos dio Morado Ok Ahora el próximo color Va a ser Este, ¿no? Va a ser Azul, celeste ¿Y cuál otro, Nani? ¡Rosa! ¡Rosa! Ok Y vamos a ponerlos Ok Rosa Se escuchó como un cerdo Un cerdo Y azul Celeste Ok ¿Estás lista, Nani? Sí Dale Yo te lo agarro Wow Wow Dale, dale, dale Eso Ahí está, listo Listo Ya Rosa Y celeste Yeah Espérate Dale, dale Ahora sí Listo Wow Espérate ahora Azul y rosa ¿Qué color crees que den? Celeste Digo Celeste y rosa ¿Qué color crees que va a dar? No sé No sé Yo tampoco sé qué color va a dar A ver, dale Ok Bate, 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 bate Mezcla, 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 mezcla Ay, yo veo Yo veo morado clarito A ver Mezcla, 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 mezcla Todavía más Eso Ya Entre los dedos, Ocina Eso Ok, vamos a ver qué color dio ¡Ahhh! ¡YES! 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 Ay, un morado clarito Un morado clarito El color favorito de mami El color favorito de mami Ok, vamos a ponerlo aquí Rosado y azul celeste Nos dio Un color ¿Qué color? Morado clarito El color favorito de mami Morado clarito El color favorito de mami ¡YES! Porque le gustan colores claritos ¡Ahhh! Le gustan los colores claritos Gracias por ver este video Suscríbete al canal Al botón ¡Ahhh! Bye Rápido Si no se me va a quedar esto En mis manos ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!